Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Te saluda tu amiga PamelaRM. Hoy amigos voy a preparar otra forma como consumir el arroz integral. Acompáñenme amigos a preparar este delicioso arroz integral. Y estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Yo ya tengo encendida la estufa y voy a colocar mantequilla. Y vamos a sofreír tocino ahumado. Ahora vamos a reservar el tocino. Y en la misma sartén vamos a sofreír un poco de ajo, jengibre rallado, cebolla perla, pimiento verde, amarillo y rojo. Ahora le colocamos un poco de pimienta, una pizca de sal y colocamos el arroz integral. Yo ya tengo aquí esta porción de arroz integral cocinado. Le vamos a colocar tres huevos. Ahora agregamos el tocino. Y vamos a agregar queso rallado. Suficiente queso. Suficiente queso. Queso, cuento. Que tengo así la vend rests en más 주za. BIEL capacitaria de soja. Casi calor. Ahora agregamos el arroz. Queso y bronce zardo o pecado delThiny. Le vamos a colocar cebollín, bajamos el fuego y dejamos por unos 2 o 3 minutitos. Le vamos a colocar cebollín, bajamos el fuego y dejamos el fuego y dejamos el fuego y dejamos el fuego y dejamos el fuego. Bueno amigos y este es el resultado de la preparación de cómo consumir otra forma el arroz integral. Amigos si te gustó mi video no te olvides de suscribirte a mi canal, de compartir, de regalarme un like porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. Chau. Chau.